Buenas tardes, muy buenas tardes, celebro a todos que nos hayamos reunido. Soy el doctor Alfredo Victoria, yo soy médico de profesión, pero poblano de corazón, y de política, por lo mismo que tú, los mismos de siempre, la misma corrupción de siempre. En la salud pública, a lo que yo me he dedicado, pude… Soy Edgar Gitani, abogado, empresario, inversionista de esta ciudad, tengo 62 años de vivir en ella, la he visto crecer, la he visto cambiar, y yo sí sé hacer bien las cosas. Soy un hombre pro familia, pro vida, pero protejo la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, soy incluyente de todos los ciudadanos. Soy Roberto Ruiz Esparza, candidato del Partido Verde, y lo primero que quiero hacer es solidarizarme con el doctor Porfirio Lima y su familia, que ha sido secuestrado y que esperemos que pronto regrese y esté en su hogar. Soy, como les dije, Roberto Ruiz Esparza, poblano, estudié en el instituto… Hoy las cosas en Puebla están mal, hoy las cosas en Puebla están mal y este gobierno municipal no ha hecho nada. Están mal porque tú te sientes inseguro al salir a la calle, están mal porque esta crisis económica el gobierno no te ha ayudado ni tantito. Buenas tardes, poblanos libres. Tu servidor amigo Eduardo Rivera Santa María. Mira, poblano, tú me conoces, toda la vida he sido, 264 años lleva mi familia aquí en Puebla. He sido comerciante, soy empresario, genero empleo. Buenas tardes, poblanos y poblanas. Mi nombre es Evelin Hurtado Morales. Yo vengo aquí porque quiero contender a la candidatura a la presidencia municipal por Nueva Alianza. Hoy he encontrado una Puebla muy golpeada. He caminado y recorrido las juntas auxiliares, los barrios, las inspectorías, los traccionamientos. Muchas gracias. Saludo con muchísimo gusto a todas y a todos los poblanos. Soy Claudia Rivera Vivanco, candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia por Morena y el PT, fundadora de Morena y pertenezco al movimiento social más grande de América Latina. Este movimiento que integró a toda su población… Cinco acciones. La primera, apertura rápida de negocios. La segunda, crédito para tu inversión de tu negocio. La tercera, implementar la plataforma Crece Tu Negocio. La cuarta, un plan de turismo y ordenamiento del centro histórico. Y cinco, la pavimentación o relaminación de mil nuevas calles. Las cosas en Puebla están mal porque el gobierno municipal te dejó a la deriva a ti que padeciste de esta pandemia o que tú que quebró tu negocio o que hoy te encuentras sin empleo. La situación está mal porque el gobierno municipal no ha hecho ninguna obra relevante en nuestra ciudad. La situación está mal porque el centro histórico está abandonado por la inseguridad, la prostitución y el ambulantaje. Es importante recordar que la transformación inició, dio origen para revertir décadas de malos gobiernos, de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de inseguridad, de que se relacionaran los políticos del PRI y del PAN con la delincuencia organizada. Esto motivó a que nos organizáramos como nación, como ciudad y buscáramos un cambio, un cambio verdadero. En este sentido, a nivel nacional y a nivel local, la estrategia va centrada en seguridad pública en… Por eso te quiero decir a ti, poblano y poblana que me has acompañado, estos más de 70 mil poblanos con los cuales he saludado de mano a mano y he recorrido prácticamente toda la ciudad de Puebla sin ser un servidor público y sin haber sido jamás ni diputado ni regidor. Por eso me saluda la gente y me dicen… Es muy importante que el poblano sepa hoy que hay mujeres y hombres aquí en donde han expuesto sus propuestas. Yo pido que analices realmente cuál va a ser tu voto. Hoy la congruencia del decir y hacer es muy importante para ti, poblano. Hoy escuchaste a quienes han hablado… Porque ustedes y yo ya decidimos en 2018 que queríamos la transformación de nuestro país, porque decidimos buscar cómo frenar a los gobiernos del pasado que endeudaron, que desgastaron a nuestra sociedad. Porque ustedes y yo decidimos poner nuestros brazos de trabajo para ser un gran equipo, porque sabíamos que no necesitábamos… Yo quiero darte tres razones importantes por las que creo que debes de votar por la ciudadanía real. Yo te pido el voto por mí, porque yo represento las libertades, represento la inclusión y represento hoy la diferencia. Yo sé dirigir el rumbo de cómo aprovechar mejor el presupuesto que tenemos a mano, sé cómo conseguir mayores presupuestos para nuestra ciudad, sé cómo conseguir la economía que nos hace falta para poder echar esta maquinaria de ciudadanos trabajadores y exitosos que hoy no tienen la oportunidad. Yo sí sé… Recuperemos la grandeza de Puebla juntas y juntos. Hagamos equipo para trabajar por Puebla. Mi compromiso, tengo cinco campañas recorriendo Puebla, sabemos perfectamente la problemática que tiene, nos hemos encontrado desde hace muchos años problemas, los mismos problemas, las colonias olvidadas, abandonadas. Hace tres años, en el 2018, nos prometió esperanza y nos ha decepcionado. Nos ha decepcionado porque tú estás inseguro en la calle, nos ha decepcionado porque no hay ninguna obra importante en el municipio, nos ha decepcionado porque es muy buena para hacer mucho ruido, pero pocas nueces. Por eso es importante corregir el rumbo de Puebla.